Y a los especialistas, trabajar en colaboración ha sido invaluable en nuestra labor para salvar vidas. Por ejemplo, el otro día nos llamaron de urgencia por un accidente. A que gastos paramédicos tomaron cines vitales, analizaron sangre y estabilizaron al paciente. Ya en la ambulancia colocaron en la red los resultados y un primer diagnóstico que inmediatamente estuvieron disponibles para que los distintos médicos pudiéramos evaluarnos desde el lugar en que cada uno nos encontrábamos. Cuando le dieron que fue al hospital, los médicos que lo intervinieron ya esperaban en el quirófano con todos preparados. Hasta consagradas un tipo para otra discusión. Gracias al trabajo en conjunto y a la inmediatez con que la tecnología nos permite actuar, nuestro paciente está en plena recuperación. Además, tengo contacto con él en todo momento, desde cualquier lugar y con el dispositivo que tenga a mano. Así se conoce.